Uno de los términos más conocidos que hace referencia al material perdido de alguna cosa, y un tema muy popular en el canal, así que no hace falta que te lo explique. Los videojuegos son uno de los entretenimientos más populares y remuneradores de los últimos años, tan importantes son en la cultura popular, que anualmente se dedican convenciones y premios específicamente a ellos. De ahí que se hable de un nuevo título que prometa demasiado, es el pan de cada día de todos los gamers. ¿Pero qué pasa cuando dicho juego, que se anunciaba por todos lados como el santo grial de los videojuegos, terminó desapareciendo de la faz de la tierra? O, por otro lado, sí se lanzó para el público en general, pero después de unos meses o años, no se supo nada más del mismo. Existen infinidad de casos así en el mundo gamer, juegos fugaces que solo unos cuantos tuvieron la fortuna de jugar, pero debido a su escasa o nulos rastros de existencia, los hacen parecer un efecto Mandela. Por esa razón y por muchas más es que, hoy, te presentamos el Iceberg de la Loss Media de Videojuegos. Empecemos. Es un videojuego cancelado para Nintendo 64, siendo una reedición del Grand Theft Auto original. Muy poca información se ha revelado del juego debido a que fue cancelado antes de que Rockstar lo revelase al público. Lo poco que se sabe es que habría sido una versión con nuevas misiones, gráficos y características. El juego fue brevemente mencionado durante la E3 de 1999, pero sin dar grandes detalles. Nunca se reveló la fecha de salida ni ninguna captura o metraje del juego. Por mucho tiempo se pensó que en realidad el videojuego había sido cancelado antes de que se desarrollara algún prototipo. Sin embargo, el usuario Luchi del foro Assembler Games subió a internet la página de una revista de videojuegos española donde se mencionaba el juego con capturas de este, siendo esta una de las pocas evidencias. Mario Bros, la vaca lechosa de Nintendo que no tiene para cuándo acabar. Tan popular es en la cultura en general que no existe niño o adulto mayor que no lo conozca. De hecho, el próximo año se estrenará su película, pero lo que nos importa ahora son los videojuegos. Mario no solo ha sido un juego plataformero, también la ha hecho de doctor, peleador callejero, peleador plataformero, corredor, anfitrión de fiestas, bueno tú lo conoces como Mario Party, de papelito y de corredor otra vez, de jugador de fútbol, en fin, muchas cosas. Y allá por el lejano 2007, el estudio desarrollador de videojuegos Next Level Games, encargado de juegos como Super Mario Strikers y Mario Strikers Target para Wii en el mismo año, estaba desarrollando Super Mario Spikers. Un título que pretendía ser la mezcla entre el voleibol y la lucha libre, o eso ya como idea final. Ya que al principio solo iba a ser un juego de voleibol, pero durante el proceso se cambió la idea, para hacerlo un poco más divertido. Tristemente, Nintendo le dijo al estudio, No me gusta tu propuesta para mi juego, no quiero lo que tuve en irme a ofrecer. Así que el equipo de Next Level Games no continuó con la propuesta y se enfocaron en otro título para la Wii, Punch Out. De Super Mario Spikers solo existen algunas animaciones que se utilizarían durante el gameplay, mismas que estás viendo ahora en tu pantalla. Tal vez el nombre no te suene, pero déjame decirte que es gracias a este que todos logramos disfrutar de Super Smash Bros. A finales de la década de los 90, Satoru Iwata y Masahiro Sakurai, estaban diseñando el primero de lo que sería una serie de juegos de lucha, cuyo nombre inicial era Dragon King The Fighting Game. Originalmente querían lanzar el juego para la SNS, y así aprovechar el chip Super FX que venía en los cartuchos para la consola, pero al final fue transferido al Nintendo 64, dado el uso especial que se le daría a la palanca del control de ese sistema. Sin embargo, Sakurai sentía que el juego no podría proporcionar el ambiente adecuado en una consola doméstica sin personajes de Nintendo, así que se le ocurrió añadirlos a su proyecto. Y fue así como el juego se convirtió de Dragon King The Fighting Game a Super Smash Bros., el cual fue todo un éxito. Antes de pasar el proyecto a la Nintendo 64, ya existía un gameplay de cómo sería Dragon King, y aunque por muchos años solo existieron capturas de ese prototipo, no fue sino hasta este año que Masahiro Sakurai publicó un video sobre Super Smash Bros., en el que se vio por primera vez un video de Dragon King. Este caso no lo considero tanto una luz media, ya que al final sí se terminó publicando, no de la manera en que un inicio se pensó, pero el resultado final fue una actualización de la idea principal. Querer meter la religión hasta en la sopa no es nada nuevo, y buscar nuevas formas de hacer que los jóvenes se interesen en Dios de una manera entretenida y al mismo tiempo instructiva, es la tarea de la mayoría de los cristianos. Por eso es que, en el 2010, aprovechando que los juegos se empezaban a popularizar de formas inimaginables, es que se tuvo la idea de crear Big Bible Town. Muy al estilo de Club Penguin, Big Bible era un juego multijugador en línea realizado por Third Day Games. Tenía la intención de enseñar valores y lecciones bíblicas, mientras se desarrollaba en el siglo I. Aquí podrías recrear tu historia bíblica favorita e interactuar con siervos fieles de Dios. A la vez que ibas aprendiendo citas bíblicas y desbloqueando nuevos trajes y avatares para seguir con tu aventura en tiempos de los hebreos. Explorar niveles para recolectar monedas, jugar con amigos e interrogar con ellos, en fin, muchísimas cosas bíblicas más. Claro, este no es el primer juego cristiano que se hace, pero sí uno con mecánicas nuevas y un poco más entretenido. Tristemente, aún con todo esto, el juego desapareció de la red sin previo aviso y sin dejar rastro. Actualmente, es imposible acceder al servidor, pues la página ya no existe. Según su Twitter, se tenían planes de crear una versión del juego para móviles, pero debido a su repentina desaparición, se cree que esta idea fue cancelada. El único rastro de su existencia es el canal de YouTube que lleva el mismo nombre y que tiene pocos gameplays del juego, además de un tutorial. Luego del éxito que tuvo Call of Duty desde su primer lanzamiento en el 2003, se hicieron grandes y nuevas entregas mejor a sus predecesoras hasta el año en curso. Pero, entre los años 2009 y 2011, se rumoreaba que se estaba haciendo una versión muy especial de la saga, el Call of Duty Vietnam, o llamado internamente como Fog of War. Se dijo que tendría lugar en las décadas de 1960 y 1970, en Camboya, Vietnam y Laos. Se planeó que el juego fuera del género de acción-aventura y habría sido el primer juego de Call of Duty solo en tercera persona. Después de ocho meses de desarrollo, el juego tenía hasta 15 minutos jugables, momento en el que Activision le ofreció a Sledgehammer, desarrolladora del juego, la oportunidad de ayudar a Infinity Ward en el desarrollo de Call of Duty Modern Warfare 3. Pero de la nada. En enero de 2011, se confirmó que el juego de acción y aventura se cancelaría o simplemente se suspendería. Glenn Schofield se refirió al juego como probablemente cancelado, cuando fue entrevistado en octubre de 2011. Pero esto se confirmó luego de que Sledgehammer pasó a desarrollar Call of Duty Advanced Warfare. Desconozco los detalles del por qué tomaron esta decisión, pero al menos siguió habiendo más entregas de la saga. Regresamos con el fontanero bigotón, y es muy probable que no sea la última vez. Pero en esta ocasión, con un juego que muy poca gente llegó a conocer. Mario Takes America fue una propuesta de Sigan para la consola Philips. Sí, hubo una época en la que Philips no solo hacía videocaseteras, DVDs y televisiones, también se animó a sacar una consola. Pero obviamente no le fue bien. El punto es que el desarrollador de Sigan presentó un juego CD con Mario como protagonista a Philips, quienes quedaron impresionados y financiaron el juego. Mismo que tenía como objetivo poner como turista a Mario en Estados Unidos, y viajar por todo el país hasta poder llegar a Hollywood y protagonizar un largometraje, cosa que logró hasta el 2023. A grandes rasgos, esa era la trama. Pero la jugabilidad tenía otras mecánicas interesantes que esperarían a Mario en su nueva aventura. Pero, una vez que se hicieron las pruebas en la consola, se descubrió que el metraje de video agotó mucho la memoria del CD y el rendimiento fue deficiente. Por lo que Philips terminó sin estar impresionado con el progreso de los desarrolladores, y recortó la financiación. Finalmente, Sigan canceló el desarrollo y quebró. Actualmente, se sabe que existen dos VHS con el material del juego que se alcanzó a desarrollar, pero los propietarios no están dispuestos a mostrarlo al público jamás. Antes de crear el fabuloso Minecraft, Notch creó Cape Game, y antes de Cape Game, Notch creó Rubidong. Y de alguna forma vendría siendo una de las primeras versiones de Minecraft. El juego fue muy influenciado por Dwarf Fortress, un videojuego del género roguelike con elementos de construcción. Iba a tener una vista aérea y bloques en diagonal. Y tal parece que, de no haber jugado Infinity Miner, Notch habría lanzado Rubidong como la versión absoluta del Minecraft. Pero afortunadamente no fue así, ya que, gracias a ese juego, se implementó el modo de juego en primera persona que ya todos conocemos. La primera y única mención de Rubidong fue en 2009 en una publicación de Tumblr llamada The Origins of Minecraft. Y Notch no ha tenido planes de lanzarlo públicamente. También conocido como Conker's Quest, fue la versión original de Conker's Bad 4 Day. El juego se anunció por primera vez en el E3 de 1997, e iba a ser una secuela del juego del Game Boy Color de 1997, Conker's Pocket Tales. Rare, empresa desarrolladora del juego, fue criticado por hacer un juego tan similar a Banjo-Kazooie. En respuesta a esto, retiraron el juego de los calendarios de lanzamiento, dejando a muchos con la suposición de que había sido cancelado. Más tarde, en 1999, Rare anunció un rediseño para atraer a una audiencia más madura. Aunque en ese momento no se tomó en cuenta como una broma, el juego finalmente se lanzó como Conker's Bad 4 Day. El juego vio la luz al final de la vida útil de Nintendo 64, y, por lo tanto, no se vendió como se esperaba. Hasta la fecha, no se tiene un gameplay o presentación de cómo iba a ser Twelve Tales, solo ideas sobre el escenario que quedaron en el resultado final, y descripciones que Rare nos reveló. La bola rosa de Nintendo también tiene sus entregas perdidas. Una de ellas es Kid Kirby, entrega cancelada que estaba siendo desarrollada por DMA The Sing, ahora conocida como Rockstar North. No se sabe cuál era la trama del juego, ni siquiera quienes lo estaban desarrollando lo sabían, ya que era una idea en desarrollo, valga la redundancia. Lo que se sabe es que varios de los personajes de Kirby tenían una versión más joven, siendo Kid Kirby una bola rosa con un mechón del mismo color. El modo de juego habría sido un juego de plataformas estilo Angry Birds, en el que el jugador usaría el Super Nintendo Mouse para arrastrar y lanzar a Kirby para navegar por todos los niveles. El juego parecía algo prometedor, pero debido a años de desarrollo improductivo, se canceló. Es posible que la producción del juego también se haya cancelado debido a las bajas ventas del SNS Mouse fuera de Intelligent. Por si no lo conoces, el SNS Mouse fue un periférico o aditamento a la consola NES. Fue originalmente diseñado para ser usado con el juego Mario Paint, y fue vendido junto a este cartucho en un pack que incluía un mousepad de plástico. Prácticamente era como otro control, pero hacía cosas específicas. Y sí, era de esperarse que no todos los que tuvieran esta consola tuvieran el mouse, ya que solo se usaba en unos cuantos juegos. Actualmente, solo existen sprites y arte conceptual de lo que nunca fue Kid Kirby. Doom 4 1.0 fue un videojuego FPS planeado originalmente como un reboot de la franquicia de Doom. El juego estaba previsto a ser lanzado en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, hasta que aparentemente se anunció su cancelación en 2013. Producto de estar atrapado en un infierno de desarrollo, con reinicios constantes y una reestructuración interna en el equipo de desarrollo. Among Us, el bendito juego que nos salvó de la muerte y la aburrición en plena pandemia. Por un tiempo. La forma de juego, en un inicio, era muy simple. Cierto número de tripulantes en una nave espacial tienen la misión de completar tareas para poder ganar la partida, pero entre ellos existe un impostor, que a uno a uno los irá matando hasta que no quede nadie. El primero a completar las tareas o en matar a todos es quien gana. Bien, ¿esto qué tiene que ver con su los media? Pues nada, solo era un preámbulo. Como todo juego antes de ser lanzado al público, tuvo su versión beta o prototipo para probarlo. Y este era similar a su versión final, diferenciándose en aspectos como el diseño de los personajes, escenarios y HUD. La estética era más simplificada en general. El modo impostor tenía una opción de kill distinta, ya que aparecía un texto encima de un tripulante. No se sabe cómo eran las tareas o las discusiones. Solo se han mostrado algunas capturas del prototipo por la misma desarrolladora Innersloth. Más allá de estas imágenes, no se tiene más información ni una build jugable. Y de nuevo, no entiendo por qué consideran esto un a los media. Solo actualizaron lo que ya tenían. Little Big Planet Generator fue un juego flash lanzado en septiembre de 2008 para promocionar el título de PlayStation 3 Little Big Planet. En el juego, uno puede personalizar a su propio Sackboy 3D y compartirlo para que otros lo vean. Todo muy bonito y amigable, pero inesperadamente el juego se eliminó de la página de internet en la que se encontraba disponible en algún punto de 2011. Y ahora, cada vez que entrabas, te redirigía a la página de inicio oficial de PlayStation, para poco tiempo después dejar de funcionar en absoluto. Desde entonces, ninguno de sus archivos han vuelto a aparecer. Ahora solo se pueden encontrar dos videos y un par de capturas de pantalla. Dweevers es un juego de Game Boy cancelado al que se hace referencia tanto en el folleto de la línea de productos Big Tokai 1989-1990, como en el libro Video Game Quest The Complete Guide to Home Video Game Systems, publicado en 1990. La descripción de ambas publicaciones dice lo siguiente. ¿Y qué si tienes una cara de espuma de poliestireno? Oye, es un mundo tonto. Dweevers lo sabe. Es por eso que le hemos dado a tu héroe una cara de hierro a vapor, piernas de saltamontes y pequeños botines que parecen Volkswagen. ¿Crees que es escandaloso? Espera hasta que te encuentres con tus enemigos larvas de peces. Vamos, ¿qué estás esperando? Sé un tonto. Tal vez la premisa del juego fue la causante de su cancelación. Como sea, no hay mucha información al respecto. Luego del relativo éxito que tuvo Kirby's Dream Course, se planeó una secuela llamada Kirby Bowl 64. El objetivo de este juego era reunir a varios jugadores en un tablero y destruirlos para ganar puntos antes de que se acabara el tiempo. Eso entre otros minijuegos. Kirby Bowl 64 fue anunciado en 1995 como uno de los primeros videojuegos para Nintendo 64, destacándose en publicaciones de revistas y una demostración pública disponible en la convención Shoshinkai de 1995. Lamentablemente, el juego fue cancelado en 1996 en etapas muy tempranas, debido a retrasos de diseños y falta de ideas por parte de Nintendo. El juego fue reemplazado por otro llamado Kirby Air Ride para Nintendo 64, pero este también fue cancelado y revivido para Nintendo GameCube en 2003. Luego del gran éxito que tuvo Family Guy, o como se le conoce en Latinoamérica, Padres de Familia, es que en 2012 se creó un MMORPG en línea de 2012 a 2013, basado en la serie. En el juego, el jugador puede personalizar su propio personaje y asumir misiones que le convienen otros personajes de la serie en la ciudad de Guajo. Sin embargo, debido al hecho de que Fox casi no obtenía ganancias de él, se cerró un año después sin previo aviso. El juego como tal sí está perdido, pero algunos usuarios de Discord lograron guardar a tiempo más de 2.000 archivos del juego, entre ellos carpetas de activos y archivos de metadatos almacenados en cache para el juego. Actualmente, existen pequeños gameplays que comprueban que algún día existió. Total Drama World Tour fue la tercera temporada de la serie animada canadiense Total Drama, que se emitió en Teletoon en Canadá y Cartoon Network en otros lugares alrededor de 2010 y 2011. Pues bien, en la época en que se estrenó la tercera temporada, para promocionar la serie se lanzó un juego de creación de avatar, para usar en el ahora desaparecido sitio web Total Drama Online. La creación de avatares ya sabes cómo es. Juntas estilos de cabello, ojos, boca, forma del cuerpo, ropa, etc. El sitio estuvo activo hasta 2014, que fue cuando desapareció sin previo aviso. Muchas partes del sitio web quedaron sin archivar y se perdieron. Y sí, uno de ellos fue la función de creador de avatares. Actualmente es imposible acceder de nuevo al sitio intentando encontrar la sección de avatares, pues solo te redirigirá a la página oficial de Teletoon de Canadá. Los únicos rastros de la creación de avatares que existen en la red, son las grabaciones que un desarrollador tomó estando la sección en uso. ¡Suscríbete al canal!